Continuo con Isslot Drogo En un entorno más modesto me siento extasiada por la belleza del lugar Nunca me ha faltado de nada, pero esto es otro mundo Tengo suerte de estar aquí Sacudo mi cabeza y ahuyen todos estos pensamientos para encontrarme en las tareas pendientes Subo al piso y voy a la habitación de Lori Después de su paso es un verdadero cuchitril Abro las ventanas para airar un poco Todo esto porque montó el número para jugar antes de desayunar y nadie le dijo que no Resultado, apenas pudo andar y casi me rompo la cara Al verla parece tan dulce y tan buena que nadie me creería si revelara su cara oculta Tiene un lado macabro y espantosamente manipulador que me opone los pelos de punta Nuestra relación se va a arreglar, hay que ser optimistas Al contrario que los chicos, no tengo la intención de dejar que me manipule a su antojo A pesar de todo me gustaría sinceramente ayudarla Si se comportara así en el colegio le costará integrarse Una vez que la habitación está totalmente ordenada me voy a la mía para limpiar mi rincón también Decido escuchar algo de música y me dejo llevar por las primeras notas de una canción que me encanta Empiezo a cantar a voz en grito Que bien sienta dejarse llevar un poco Desde que llegué a esta casa estoy constantemente alerta y Drogo tiene mucho que ver en esto Vuelvo a pensar en su amenaza esta mañana Mi entusiasmo desaparece tan deprisa como ha aparecido Voy a tener que ser muy prudente con él Ay Drogo, Drogo Drogo siempre marca territorio igual No sé a lo que he visto pero bueno ya veremos más adelante Este cambio de vida me asusta un poco Vida asusta un poco Todo ha ocurrido tan deprisa que no estoy segura de tomar las decisiones correctas Yo tampoco realmente no estoy segura Si estoy te llevándote por el buen camino mujer Ay no Ya no soportaba vivir en la casa de mis padres Todo me lo recordaba Me lo recordaba cualquier objeto, cualquier foto Al aceptar este trabajo de Aupair Esperaba vivir una aventura Mi llegada a casa de los Bartoli va mucho más allá de mis expectativas Quería empezar una nueva vida Pues ya lo he hecho Deseaba sobre todo alejar mi pena Pero tengo la impresión de que solo me va a traer problemas Al fin y al cabo necesito realmente a esta familia No solo hablo de las amenazas de Drogo Una aura de misterio rodea a cada uno de ellos Hay algo que no anda bien Pero no sé exactamente qué es Sin olvidar que aún no he visto al señor Bartoli No es muy habitual que la niña quede a cargo de sus tres hermanos mayores Dejar de dar vueltas a las cosas Tengo que dejar de atormentar De atormentarme de esta manera Si no acabaré por volverme loca Venga cálmate Sin que haga ningún gesto Mi ventana se abre bruscamente Me levanto con todos mis sentidos en alerta Una magnífica lechuza entra y se posa en lo alto del armario Me sobresalto y me pongo la mano en el pecho Mi corazón va a cien por hora Se queda quieta mirándome con sus grandes ojos brillantes ¿Eh? ¿Hola? ¿Qué vienes a hacer aquí? No sé ¿Acercarme? Siempre me han atraído las aves rapaces Especialmente los pájaros nocturnos ¿Y qué hace de día? Ok Estoy totalmente fascinada por la belleza de esta lechuza Por una razón que ignoro Me siento inesorablemente atraída hacia ella No sé por qué Pero tengo la impresión de que nos vamos a volver a ver Me acerco y tiendo la mano para rozar con la punta de los dedos Me deja tocarla sin inmutarse ¿Eres muy bonita? La lechuza aulula con un sonido melodioso Y viene a posarse en mi brazo Sorprendida la mira sin dejar de sonreír Creo que te voy a poner un nombre Así será más fácil ¿No crees? La lechuza me responde aululando una segunda vez Lo que me hace reír Entonces ¿Cómo voy a llamarte? ¿Connor? Ah, bueno Le quiero dejar los nombres en si a las hechuzas Entonces lo voy a dejar Sí Ay, bueno Conor Súbitamente echa a volar unos segundos por encima de mí Se posa en la ventana Esto es bonito, ¿eh? ¿Te gusta? Me mira durante un largo momento y retoma el vuelo La veo alejarse mientras me apoyo en el alfizar de la ventana Creo que viene una escena secreta Quiero sacármela, pero no sé Bueno Esta lechuza es la primera presencia que me aporta tranquilidad desde que he llegado aquí Es curioso, tengo la intuición de que volverá a verla Es más, estoy convencida Siempre será una agradable compañía Bueno, está Nicolai, pero por el momento no me equilibra la balanza frente a la hostilidad de Drogo y Lori Y no hablo de Peter para el que soy sencillamente invisible Me esforzaré Esperamos que las cosas cambien Vayan cambiando en los próximos días Creo que compraré energía Sí, voy a comprar energía igual Es que ya viene la escena secreta, creo Creo No estoy muy segura, pero pues Creo que tengo dinero para permitirme Después de todo, quizás no sea la única que necesite un tiempo de adaptación Puede que ellos también me encuentren hostil Haré un más esfuerzo por integrarme Ok, voy a comprar Sí, comprarla Bueno, ahorita la compro Después de comer algo rápido, subo a mi habitación para preparar mi bolso para el día siguiente ¿Qué ganas tengo de empezar el curso? Elegí la ropa Sí, que siempre la hago No quiero llegar tarde el primer día Y como suelo estar indecisa a la hora de vestirme Vale más que me ponga ello con antelación Pruebo varias prendas antes de pensar en el bolso Cuando estoy asegurándome de que no me he olvidado nada Me interrumpo un extraño ruido que proviene del fondo del pasillo Ok, me inclino hacia el marco de la puerta No logro identificar lo que puede ser, pero la curiosidad puede con la prudencia Avanzo de puntillos por el pasillo guiándome por el ruido Delante de una miseriosa puerta me detengo reteniendo la respiración con cuidado Giro la manilla, no está cerrada con llave La abro por completo y me encuentro frente a una escalera que baja a lo largo de un estrecho pasillo No distingo nada abajo, está demasiado oscuro Un escalofrío me atraviesa la espalda Este lugar es verdaderamente lugubre Intento escuchar de nuevo el ruido, pero solo hay un silencio agobiante De repente, una mano se posa en mi hombro Ay, no Se me fue, se me fue el aire, ok, me la saqué Eso sea gloria Bien, es que había comprado la energía, entonces sí, sí me saqué, sí me saqué mucho de eso Miren, como las diseñé mucho y les estoy subiendo hasta el tarde Les voy a regalar la estación secreta por el momento Me sobresalto violentamente Oye, ala No la he visto, o sea, muy de cerca Uy, uy, uy Me gusta, me gusta Es bonita Y yo superé a Kari, qué feliz Vaya Ahogando un grito, me doy la vuelta y me encuentro cara a cara con Drogo Inmediatamente todo mi cuerpo se tensa Tengo miedo Tengo miedo, no me gusta nada la idea de estar sola con él Pero, ¿qué te tenemos? Creo que tenemos aquí una maldita curiosa Desde luego que no, simplemente he oído un ruido Y como creía que estaba sola Pensaste que podía susmear Impudo, impuneando No me alcanzé a leer, perdón Léanle ustedes Perdonen, preciosas, las quiero, pero Se me va mucho lag Si cree que voy a dejarme impresionar tan fácilmente Se equivoca por completo Alzo mi cara hacia él, mostrándome claramente mi deseo de saber más Sus dedos recorren mi espalda Lo que tiene el don de encenderme peligrosamente En lugar de empujarme como lo temía, se apresura a estrecharme su brazo Cierro los ojos No comprendo lo que ocurre cuando está tan cerca de mí Sé que está mal, pero algo en él me atrae Siento calor en mi piel bajo la ropa Su boca está tan cerca Me bastaría con ponerme de puntillas Sujetarme a sus hombros Se me escapa un suspiro de frustración Incendiendo inmediatamente Incendiendo inmediatamente en sus pupilas una llama Siento aún más calor a cada segundo que pasa entre sus brazos Mi corazón está atrapado en una ardiente hoguera Y mi cuerpo se convierte en un verdadero horno Sin embargo, no puedo reprimir escalofríos Me coge por la cintura Se inclina más cerca aún para contemplarme largamente con sus ojos velados Siento contra mí sus músculos rígidos y su cuerpo tenso hasta el extremo Quiero besarlo Quiero sentir su boca en la mía Mis manos en su nuca Me gusta su fuerza, su aura tan perturbadora y fascinante al mismo tiempo Pero me asusta lo que despierte en mí Como me dejo ir o el fuego que enciende mis sentidos Normalmente soy tan razonable Pero con él tengo la impresión de convertirme en otra persona Como si despertara una parte desconocida en mi interior Como si ya no fuera yo misma Como si hiciera aflorar algo escondido en mí No aparece existir nada más que nosotros dos Siento vibrar su torso bajo mis manos Luego se aleja bruscamente volviendo a su actitud indiferente Ok Yo creo Si me suero energía Quiero enseñarles la imagen Aquí está Qué bonita es Ok Es bastante anticuada por el estilo Pero me gusta Me gusta Es bonita Me encanta Me encanta Ay Bueno La voy a dejar aquí Igualmente Ya mañana le seguiré subiendo Lo poquito que me quede mi energía Porque quiero apurarme Ya es bastante tarde aquí en mi ciudad De hecho son las 12 de la noche O sea Poquito falta para que es ya de la una Y Tengo mucho sueño No les voy a mentir Estuve saliendo todo el día Me la pasé muy bien Y bueno Quiero acabar ya este día bien Y bueno Esto fue todo por el video de hoy Igualmente Pues Bueno Por cierto Querías comentarles sobre Un Bueno Es un Instagram Que creé hace poco Con cuatro personitas Súper lindas Muy muy chidas Y bueno Son las chicas Las cuales me están ayudando A hacer guías Para Easy Slope Les voy a dejar Bajo en la Descripción O igual en los comentarios Tal vez les deje por ahí El link del Instagram En el cual Estaré poniendo Las respuestas De Las rutas Hasta ahorita Que Pues me he sacado respuestas Yo las he insertado Y una chica Pues De ahí me ayudó Con las de Nicolai Y se está trabajando Las de Sebastián Que realmente No les voy a mentir No me gusta Sebastián No es mi ruta Sebastián es No es mi ruta Pero igual Si les interesa Pues pueden encontrarlas Ahí Se las estaré dejando En la descripción Ya les dije Pero bueno Por el momento Solamente están Los tres capítulos De Peter Que son de los que Me ha ganado También tengo Pues Creo que De Gabriel Subí una Si Esa la hice Con ayuda de una amiga Pero no quiere Que aparezca su nombre Entonces Está bien Se respeta Y También pues Ya hay una chica Precisa Que me está ayudando Con la guía De la tercera Segunda temporada De Peter Y bueno Como me saqué Esta de Drogo Posiblemente Haga guía De la de Drogo Y así ya puedan Encontrar las respuestas Si ustedes se quieren Sacar la escena secreta En fin Eso es todo por el videote Hoy Hermoses Hermoses Precioses Pero bueno Espero les haya gustado Y Bye bye Nos quiero a todes Bye